Cristiano Ronaldo está recuperando su nivel, así lo demostró este jueves al marcar su segundo, tercer, cuarto y quinto gol con el Al-Nasr ante la Al-Guada en la Liga de Arabia Saudita. CR7 marcó el primero de Zurda luego de un pase que recibió de Abul Ramangaré. El portugués aguantó bien para no caer en fuera de juego y luego sacó un zapatazo para vencer al portero rival. Ronaldo llegó a los 824 goles y sigue siendo el máximo goleador de la historia del fútbol. Recordemos que su primer tanto con el Al-Nasr fue la semana pasada de penal. Y no solo eso, Cristiano con sus goles hoy, llegó a los 503 en competiciones ligeras. Cabe destacar que CR7 jugó en la de Portugal, Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita. Ya al minuto 40 y luego de una revisión del VAR, Cristiano marcó su segundo del partido. El portugués esta vez de derecha definió por debajo de las piernas del portero y se fue a las esquinas a festejar. Para el inicio del segundo tiempo, al 50 para ser exactos, tras otra revisión del VAR por una mano dentro del área, Ronaldo de penal marcó su tercera anotación del día. CR7 ajustó bien su disparo a la mano derecha del arquero, que a pesar de su volada no llegó para atajar el remate del crack portugués que se encendió en su cuarto cotejo con el Al-Nasr. Un Ronaldo insaciable siguió buscando más y al 61 encontró su cuarta anotación. Así como lo lee, cuatro tantos hizo Cristiano en su cuarto partido con el Al-Nasr. El bicho hizo un buen desmarque para que le filtraran el pase. Se plantó frente al portero. Definió, el guardameta dejó un rebote y el delantero solo llegó a empujar para tener su póker. Con la victoria, el Al-Nasr llegó a los 37 puntos y se mantiene líder de la Liga Árabe. Al-Zababé segundo con con la misma cantidad de puntos, pero tiene un partido más. Tercero viene la Litiat que tiene dos partidos menos y 34 unidades. Está apretado todo en la competición ligera para CR7 y su equipo.